Muy buenos días amigos y amigas, vamos a resolver este problema de estadística y dice así, el promedio de la edad de una familia de cuatro personas es de 75 años, si al llegar con ellos un familiar el promedio se disminuye en 12 años, la edad del visitante en años es y entonces nos dan cuatro opciones de respuesta y vamos a mirar cuál es la respuesta correcta, bueno entonces analizando aquí dice que el promedio de la edad de una familia de cuatro personas es de 75 años, entonces vamos a hacer esto, yo tengo aquí una persona que va a ser A, otra persona que va a ser B, otra persona que va a ser C y la cuarta persona va a ser D y entonces el promedio de estas cuatro personas, entonces quedaría A más B más C más D dividido entre cuatro es igual a 75. y ahora preste atención acá, si al llegar con ellos un familiar, entonces con ellos llega un familiar, entonces ya no son cuatro, ya serían cinco, entonces vamos a colocar así, A más B más C más D y llegó otra persona que va a ser E, y entonces nos toca irlo entre cinco, ¿cierto? para encontrar el promedio, y entonces dice aquí, el promedio se disminuye en 12 años, entonces sería, a 75 le restamos 12, y entonces nos queda así, bueno entonces acá tengo dos ecuaciones, y 75 menos 12, al hacer la resta, eso me da 63, bueno entonces 75 menos 12, me da 63, entonces el promedio de estas cinco personas es 63, y cuando están los cuatro, era de 75, entonces como se pudo dar cuenta, el promedio se disminuyó en 12 años, entonces ya de 75 bajó a 63 años, y nos piden averiguar cuántos años, tiene la persona visitante, entonces dice, la edad del visitante en años es, y entonces ya nos queda fácil resolver esto, póngale que esto no era tan difícil, era así de esta forma, entonces vamos a empezar con esta primera ecuación, y copiamos así, a, más b, más c, más d, es igual, ahora presta atención, porque vamos a multiplicar este 4, lo vamos a multiplicar, con este 75, y cuánto me da 4 por 75, debería 4 por 5, 20, 0, y van 2, 4 por 7, 28, y 2, 30, entonces quedaría aquí, 300, y ahora vamos a mirar el otro, entonces copiamos, a, más b, más c, más d, más e, lo copiamos así como está, a, más b, más c, más d, y más e, esto es igual, y ahora multiplicamos este 5, por 63, entonces 5, lo multiplicamos, por 63, y entonces como nos queda, 5 por 3, 15, va 1, 5 por 6, 30, y 1, entonces quedaría 31, entonces acá quedaría 315, y entonces, estas, son las dos ecuaciones, ya que un poquito más reducido, ya quedó así, ahora preste atención, esta va a ser la primera ecuación, y esta va a ser la segunda, y acá igual, no, primera ecuación, y esta es la segunda ecuación, y ahora observe una cosa aquí, interesante, ¿cuánto vale a, más b, más e, más d, y es lo que tengo acá arriba, entonces, lo vuelvo a copiar, a, más b, más c, más d, más e, es igual a 315, dese cuenta que esto que estoy encerrando, ¿cierto? a, más b, más c, más d, es igual a 300, entonces, de una vez, y seguimos, más e, y esto es igual a 315, ahora ya puedo despejar e, que es el visitante, 315, le restamos 300, está sumando, pasa a restar, y entonces nos queda que el visitante, tiene, entonces hacemos la resta, 315, le restamos 300, y eso me queda 15, y esto sería 15 años, entonces, llegamos a la respuesta, y ahora sí le vamos a hacer, un pequeño rectángulo, y podemos escribir por aquí esto, respuesta, la edad, del visitante, es de, 15 años, y entonces vamos a mirar, quien tiene la respuesta correcta, la A dice que 17, la B dice que 14, la C dice que 13, y D dice que 15, entonces el enciso D, tiene la respuesta correcta, ahora sí, amigos y amigas, sigan invitando a más personas, para que sigan viendo estos videos, educativos, y nos vemos, en la siguiente clase, chau chau, mi nombre es, Rodolfo Rodríguez, y nos vemos, en el siguiente video, mi nombre es, mi nombre es, mi nombre es, Rodolfo Rodríguez, y nos gustan, las matemáticas, mi nombre es, Natalia Giraldo, mi nombre es, Gabriel Acorno Rodríguez, y nos gustan, las matemáticas, las matemáticas,